Este viernes 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana en Casa Ande, en San Isidro de El General, se llevará a cabo el foro cantonal del Programa de Desarrollo Comunal y Escolar. Este día se espera la participación de diferentes autoridades. Estamos preparando con mucha ilusión el foro. El foro cantonal Prodecoe va a realizarse el 24 de noviembre en la Casa de Ande. Están invitadas una serie de autoridades, la edición regional, los diputados, toda la gente que pueda participar. Además de decirles que ese es un acto público y cualquiera persona puede participar, es importante que la gente se acerque porque pueden ver ahí a los muchachos de las diferentes escuelas presentando el proyecto, o sea, el resultado del proyecto que realizaron. Y entonces es una experiencia muy bonita y entonces estamos ahí preparando con mucha ilusión. Este día se aprovecha para que las juntas directivas de las 15 escuelas del cantón que forman parte de Prodecoes den sus informes y brinden los detalles de los proyectos que concretaron durante el año. Y sabemos que ya los grupos tienen listos los informes y esa es una experiencia muy interesante. Y por otra parte pues estamos complacidos porque hasta el momento ha sido un año con una serie de limitaciones, dificultades, pero también con ánimo de la gente, con entusiasmo y con responsabilidad de los padres, de los maestros asesores y bueno, la dirección regional con Don Homer que siempre nos apoya y eso lo agradecemos mucho. Entonces así que estamos pues ilusionados para realizar el foro. Este año la dirección del foro estará a cargo de un estudiante de Saabegre. Lo va a dirigir María Mirjana, María Mirjana de la escuela de Saabegre, está acompañada por dos niñas también que son Alesia del Carmen, Alesia, bueno una niña de la escuela de San Jerónimo de San Pedro y la otra del Carmen de Cajón. O sea, aparte de eso están predominando las mujeres en la dirección y lo han hecho hasta el momento muy bonito y creo que, repito, es una experiencia muy interesante porque esos son los líderes del futuro. También esperan contar con la participación de ex directivos en grupos PRODECOES que ahora son profesionales. Aparte de eso tenemos posiblemente la visita de una niña de Zapotal de San Pedro que fue hace más de 20 años, ¿verdad? Dirigente en PRODECOES y hoy es médica en el San Juan de Dios y va a venir a dar un mensaje diciendo pues ella dice que es la experiencia más impresionante que ha tenido en la vida. Entonces, bueno, eso es también bonito, un mensaje de un ex miembro de PRODECOES. Este 2017 se cumple en 31 años de creación de PRODECOES.